Top 15 Mejores Savage de Mobile Legends Edición Seguidores Top 22 Ángela con el Héroe Leslie 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 Top 21 Wiccan con el héroe Esmeralda Top 20 Marta con el héroe Itzia Top 19 Arles con el héroe Kimmy We're trying to find ourselves without the defining words We can no longer hold on to what only makes us hurt We cannot think into the dark The vertigo is getting sharp There's something greater than ourselves And that we must reach for Top 18 Wiccan con el héroe Matisse Top 18 Wiccan con el héroe Matisse Top 17 Wiccan con el héroe Alpha Top 17 Wiccan con el héroe Alpha Top 17 Wiccan con el héroe Alpha Top 18 Wiccan con el héroe Alpha Top 18 Wiccan con el héroe Alpha Top 18 Wiccan con el héroe Alpha Eleve Tristian con el héroe Jin Que comience el juego Top 15 Disseizer con el héroe Cushion Terminaré contigo ahora Top 14 Kido con el héroe Melissa ¡Suscríbete al canal! Top 15 Gameplacer con el héroe Leslie Gameplacer con el héroeisu еленos Thank you Gameplacer Top 12 Da Vinci con el héroe Roddy Siente lo que yo siento Top 11 Doppel League con el héroe Martins Mi destino es matar Top 10 Doppel League con el héroe Outlust Top 9 Hoback con el héroe Martins Este es el poder de las estrellas Top 8 y ganador de pase semanal de diamantes Si no re con el héroe Jin Top 7 y ganador de pase semanal de diamantes Pan de queso con el héroe Martins I'll never forget this day Top 6 y ganador de pase semanal de diamantes Ángel Fantasma con el héroe Mia Mis flechas no se detendrán hasta que la plaga del alma se disipe Top 5 y ganador de pase semanal de diamantes Shige con el héroe Kagura Ahora descansa en paz Top 4 y ganador de pase semanal de diamantes Suck Mixit con el héroe Leon Borg Ven a mi y corcel infernal Top 3 y ganador de pase semanal de diamantes Mata chavos con el héroe Alucard Prepárate para morir Top 2 y ganador de skin Sparkle o skin épica Camilo con el héroe Doddy Siente lo que yo siento Siente lo que yo siento Meto del torneo de Savage R.A. Ángel con el héroe Cecilion Esta persona se va a llevar una skin Sparkle y un pase VIP Sus muertes ni se comparan con lo que sucederá a continuación Música 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 Y con esto finalizaríamos todos los avas del evento Le agradezco a todas las personas que quisieron participar Y me alegra el haber podido recibir 22 avas Disfruté editando cada uno de estos y espero les haya gustado Les recuerdo que al principio del video había un apartadito que decía En este video de mi secreto y el secreto sería este Comenta numeral 8k y coloca al lado de este tu avas favorito y el por qué fue el favorito Para todas las personas que hagan este comentario Estarán participando en un sorteo de un pase VIP Con solo las personas del comentario de este video Así que estén pendientes y coloquen el comentario que les acabo de decir Recuerden numeral 8k y coloquen al lado el savage favorito O el que más les gustó y el por qué Recuerda yo soy Delica Eto'o Y nos estaremos viendo en un próximo video muchachos Gracias por todo su constante apoyo Bye Bye ¡Suscríbete!